Quiero agradecer a todos los que cuidan mi imagen. Me peinó mi estilista Ricardo Quinteros. Esta semana le hizo un cambio al color, le dio un tono más al rubio. Me encantó. Muchísimas gracias a vos, a Sonia, a Francisco, a todo tú estás. Estoy maquillada por Alejandro Di Santo para farmacias y perfumerías Boussat con toda la línea de productos Cisla y París. Las manos las cuida de Couñas. Sigo con este rojo divino. Muchísimas gracias, Lorena. Y miren ahora el vestidito que me puse hoy. Tiene lentejuelas, una parte en encaje. Divino. Bien moderno para salir a la noche, para ir a bailar. Me encantó. Muchísimas gracias a toda la gente de LUT. Si ustedes se quieren comunicar con la producción del programa, lo pueden hacer a través del teléfono o el email que aparecen en pantalla. También pueden entrar en el Facebook o YouTube, dejar sus comentarios, hacer pedidos o tan solo ver videos de programas anteriores. Pausa. Ya volvemos.